hola hola bienvenidos a un vídeo muy cortito y bueno aquí una vez más está mi javiscus de color blanca todos los días me tiene enamorada vean esas flores está completamente llena de flores bellísima y a lo lejos pareciera que hay pájaros blancos sentados en sus bracitos se ve tan hermosa me tiene tan enamorada todos los días la observo y a lo mejor porque todos los días la observo ella sabe que pues me tiene enamorada y esta vez tiene 53 florecitas y lo que más me llamó la atención fue esta florecita con un pétalo rosa exactamente no sé qué pasó ahí no sé si algún insecto de las plantas hizo pipí y mojó esos pétalitos pero se ve espectacular bellísima imagínense que empiece a cambiar y me regale flores blancas con un pétalo rosa wow es bellísima ya con ese color blanco del color de las nubes bellísima bellísima las javiscus les encanta mucho el sol entre más sol agarren más flores te van a dar y si la tienes en sombra te crece muy muy como te diga casi sin hojas y no te da flores vean la roja al final en el background detrás de esta vean